Una bruja o aprendiz de bruja que viaja en el tiempo no puede interferir con nada de mi estudio. Venimos por Yoneki y por todo. Señor pirata, por favor, no me rogues. Se lo pido, no trajes el celular, se lo ruego, por favor. He dicho que más me pides nada. Gracias. Una mujer que primero me salvó la vida y que después la descanocía de me robó una amuleta de protección. Que salvase la vida de un pirata. ¿Sí? ¿Y eso qué es? No sé, no sé, en verdad, no sé, pero ¿qué tal que haya sido una bebé? Así que he capturado todas las almas e imágenes y movimientos de todas las personas que me han querido hacer daño. Ella. Ella es la que me robó un amuleto porque la tienes ahí. Porque en mi mundo... Mi amiga. ¿Dónde está? En el futuro. Yo vengo del futuro. Jaime. Yo me acorde ya un temato aquí mismo. Ahora. Se dice que Cobo fue uno de los piratas más sanguinarios de su época. Torturaba de forma despiadada a sus prisioneros. Ya le salvé la vida, no necesito. Lo único que quiero es encontrar a esa mujer y que me devuelva mi amuleto. Johnny, traeme a esa mujer y me devuelva mi amuleto. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. ¿Dónde está mi cariño? Yo no tengo el teléfono. Lo tengo. Nicky y yo tenemos una amiga broma. Sí, sí. Y ella te puede hacer teléfono perfectamente mejor que el que tenías antes. Te lo veas tú. Suelto con eso. Cobo, que nos vemos más tarde. Yo, Nicky, yo, Nicky. Yo, Nicky. Yo, Nicky. Yo, Nicky. Yo, Nicky. Yo, Nicky. ¿Estás segura que esto no se va a caer? ¿Segura? Sabía que te gustaba estudiar la vida de los demás. Soy algo así como una bollerista. No te voy a hacer. Necesito mi talismán nuevo y no ha sido más molesto. ¿A qué sí? Con lo que sí te puedo ayudar es con unas clases de actualización. Como, por ejemplo, que en esta época todo el mundo se baña todo el tiempo. Mira, con esa toalla no puedes secar. Y aparte de cajones, como el jabón, el champú, todo eso. Oye, oye, ¿qué estás haciendo? Vamos a imaginar todo siempre el pernido, ¿verdad? Salud. Sí, como las mujeres en esta época también tomamos. ¿Qué tal que te dé por degollarme o por comerte mi corazón crudo? ¿Quién te contó? ¿Entonces es verdad? Claro que no. O sea, que no eres un asesino. Porque se lee en la mano y si me estás diciendo mentiras, tengo como saber. Y si. ¿Qué pasa? Aquí lo tienes, estamos amados. Con el resto de tu tiempo. Gracias, pero no voy a volver. ¿Para qué sirve esto? No sé, a ver. Mi hija, te quedaras en mi cuarto. Y que no salieras y me haces el favor. Y ordenas todo lo que tienes allá. Y ya estás orando yo más. Me encanta lo que puedes hacer. ¿Quieres donde mando? Entra, entra. ¿Qué es lo que ven a buscarte en este tiempo? Por ahora un lugar donde poder dormir. Como hacían ese techo. Digamos que te iba a morir. Mejor no seguir viviendo juntos. Solo para que sepas, yo no quería que te fuera de mi casa. No me tienes que hablar de la canción de eso. ¿Es eso lo quieres cada vez? ¿Crees que eso lo hablo contigo? ¿Cómo guarde, qué te hagas? Tranquila, ahorita. Va, va. Eso sí, yo creo que tarde o temprano no terminarás echando alimentos. Pero... ¿Aún que me llamo? Yo podría proteger te igual que el incluso. No te vas a salir. Esto era demasiado desordenado para mí. Yo no la había comido su aventura. Pero no te gusta el agua. Pero vuela a hombre. Cuídate. No te metas en problemas. Pero no te vas esta noche, no te vas. Veo un pirata irresponsable. Hablador. Que se jura que es malo. Pero que en verdad tiene un corazón súper lindo. De verdad que creo que eres la peor bruja que ha sido en mi camino. Salud. Salud. Agustas. Un cadastro a 14. Sabes que ese no es una buena matrata. Tú siempre lo estás sincera. Cuando tengo que engañar a mis enemigos no lo soy. Y yo soy tu amiga. Lo que he dicho para mí es tanto enemigo que a lo mejor no existe. Lo que ha pasado. Vi una de tus antepasadas y a dirí que era una pirata. Es que eso no te quiere decir gente. Nuestras vidas siempre han estado destinadas a cruzarse. Hay algo que no te he dicho. Mataste a alguien. Un sopeón. Me enamoré. Y por lo menos eres correspondido. Pues todavía no lo sigo. programs por encima. Un sopeón. Este para mí es muy bien. Me encanta, gracias. Me arreglaste el día de verdad. Ya estoy a comprar uno nuevo cada día. ¿Te gusta este perfume? ¿Te gusta? Pues mejor que tu dolor del pasado si estás. ¿Dónde estás? En un plástico. ¿Y qué ves? En ti. ¿Y tú qué haces? Soy muerto. Estuve llorando. ¿Vente otra vez? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿Qué es conmigo? ¡No, no te preocupes! ¡Vuelve! 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 ¿Qué viste? ¿No es la verdad? ¿Qué me estás solando? ¿Qué? 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 Pasó algo demasiado raro Le hice una hipnosis a uno Y resulta que nos vio a los dos a varias épocas En todas las épocas he terminado Mírame en el cielo Soy yo ¿Dónde quieres estar? ¿El qué? ¿El tuyo? ¿El tuyo? ¿El tuyo? Quiero que noten allí lo siguiente Si yo tuviera la posibilidad de cumplirles un deseo El deseo más importante El deseo que les podría cambiar la vida ¿Cuál sería? Para que yo no pierda mis estrellas Y pueda cumplirme imposible Ustedes tienen que firmar en el libro Las sombras que renuncian A estos sueños Y para siempre Mírame Seguramente sus sueños Son muy importantes Pero es que el mío es una vida Y es la vida de Ko Carmen me dijo que me podía cumplir de sueño Y mi sueño obviamente es poder romper Todo ese pasado trágico que tenemos tú y yo ¿Y qué es lo que tienes que pensar, mi niña? Dile que hace tu tesis con muchas gracias de los dos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede dedicarme a mi deseo de sueño? Tiene que perder sus poderes No es que lejano, que lejano está bien Todo está bien Todo está bien Tenemos que firmar Tenemos que firmar ¿Qué? ¿Cómo te vas a morir? 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 Yo tampoco sé vivir sin ti Todo tiene un proceso Algo te da, pero algo te quita Así que por favor, esconde este libro también Que ni yo puedo encontrar ¿Vamos? Tenemos que hablar ¿Qué? ¿Qué? Nunca voy a dejar que te pase nada Alisa, cálmate Tu nombre está escrito en el libro de la sombra Y eso significa que no es Por eso no puedes salir Y yo no voy a dejar que te pase nada malo Lo prometo Baja el arma I hold my heart In my hands I hold myself Hold my heart In my hands Need to breathe Need to breath In my mouth Feel the blood In my pants Like a kid Like a kid in child And when I'm all out of feeling You don't belong to me I need to breathe Oh But yo tengo que saber si puedo volver a ver I hold my heart In my hands In my hands I hold my heart 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 Gracias.